muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ahora y si no va a daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo vamos a una nueva partida del solo q así que vamos a ver qué se puede jugar aquí interesante qué lamentable en 40% de winrate pero bueno viene a ser un winrate normal del solo q es que realmente con gin tengo un 47% y mira que hago buenas partidas y salgo siempre mvp gane o pierda no sé qué jugar la verdad 29% winrate pues nada creo que ha llegado el momento esmeralda va a mincitar claro que sí los random te dan cualquier cosa con tal de no piquear ellos primero yo creo que esta build está bien la jugué una vez antes de que le metieran el buff no la he jugado ahora de jungla de jungla y si vi que farmeaba la jungla muy muy rápido rapidísimo espero que no se coja el valir la calle valir es un grano en el culo y el empujón ese a segunda habilidad es muy molesto pero bueno está baneado a atlas pero bueno johnson para que se están bien su cara me preocupa más en la que hay que el mincitar realmente en equipo super meta xavier si que se juegan todas las puñeteras partidas en todas no me preocupa porque esmeralda es un persona y los personajes que más joden a mincitar son los personajes que se se mueven mucho no que saltan sino que se mueven mucho vamos a ver con que nos sorprende bueno brody brody también es uno de los personajes que se está jugando se está jugando mucho esta temporada y lo que podéis ver es que a la gente le gusta lo roto y lo fácil pues xavier que tiene un botón que pega de punta a punta del mapa brody que tiene una ultimate que pega a todo el mundo tocando un botón etc no y todos petrificar pues 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 es mincitar experiencia en línea con emblema de tanque está bien ese emblema lo que pasa es que lo que yo he probado de mincitar línea de experiencia es casi mejor llevarlo full daño pues nada aventura vamos a ver que sale de aquí mete de aquí hijo mío vamos es que yo creo que en 6 segundos es que no sé si hay algún jungla que se farmea el buff tan rápido es que me da tiempo de sobra invadir invadir se invade cuando tienes un personaje que farmea muy rápido la jungla si no no merece la pena nada no he llegado que pena muy bien muy bien lo que pasa es que esta rotación así tan rápida requiere de por lo menos que hubiera matado el el otro bicho de jungla y aún así no habría subido a nivel 4 se hubiera quedado casi a nivel 4 esa rotación así con invade son es es buena para héroes diría que me la ha robado no ah pues no esa rotación es buena para héroes que no dependan de la ulti a la hora de gankear una esmeralda pues obviamente necesita la ulti lo que no sé por qué no ha venido el aulus es que se derrite y esto pues así gratis está bien pensaba que se iría para atrás no me lo puedo creer donde vas donde ibas caramelito vamos yo creo que con esto aulus está acabado ya si le robáis un buff intentad robarle otro en la siguiente ronda con esto se vamos el early está prácticamente arruinado una locura lo que farmea eh yo que no veo a bruno no me ha visto que pena ya ops ops no está muerto el johnson buenísima esa ulti venga cabrón venga pues no está nada mal jaja 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 Otro buffillo aquí de Aulus. ¡Qué generoso es usted! Esto marcha bien. Lo que me está gustando es que farmea muy rápido. Mira la farsa. ¿Qué haces? ¡No te la lleves! Me pensaba que le iba a dar a la farsa. Pero esa primera se la podía ahorrar el colega. De todos modos no veo yo sacar a Aulus. Porque en un meta que todo el mundo te lleva el dominio de hielo que te reduce tanto la velocidad de ataque. Un personaje que depende tanto de eso no sé yo. Que seguro que se puede jugar bien aún. Hace mucho que no juega a Aulus, pero... Es que farmea esto que da gusto. Nada, muertísimo. Va. Voy a decir, la gente tiene mucho miedo a Minsitar, pero... Vamos. Yo creo que aún no he perdido una partida contra un Minsitar. Esto para mí. El problema es que la gente no sabe hacerle counter. Se le queda delante. Recibe los golpes. Ah, mierda. Ah, bueno. Pues nada. Pues ahí te va. De todos modos, Vayne puede ser una buena opción para jugar contra Minsitar, pokeándole con él. No, no, creo que no tengo daño para bajarlo. Pues muy bien. Qué pena que no tenga ulti. Pues bien. ¡Ay, qué miedo! Ya, pero no está muerto. Pues nada. Me está gustando, eh. Si vais así por delante del otro jungla, bien, robarle su jungla. O sea, ya lo sacáis totalmente de la partida. Mierda, se me escapó. Ya los dos caramelitos. Nada, demasiado lejos. Madre mía, el Johnson. Ya, está todo caídísima la farsa esa. Para casa. Aquí. Nada, qué va. No me pueden parar ya. No, o sea, a menos que me hagan un focus entre todos y me stunee la calle. Mierda de la calle, eh. Y mete el petrificar y todo. Nada. Está bien, eh. Está bastante bien, Esmeralda. No sé qué tal para la línea de experiencia, pero de jungla me está gustando. Ah, que se va... Madre mía, se va a tirar y todo. Creo que le puedo ir dando. Le puedo ir dando y mientras tanto se me quita el cooldown. Nah. Maravilloso. Lo va a intentar y todo. Ay, mira, os ponéis así detrás y no tiene nada que hacer. Esto es lo que sabía yo que me iba a molestar toda la partida. El perro... ¡Qué robada! Está apasionando alguno, es que... Por si acaso, no sé. Se volvió a estampar el Johnson. No sé cuántas veces ha comido la pared el Johnson. No sé cuántas veces ha comido la pared el Johnson. Eso farm ya que da gusto, eh. Se dice el rojo. Esto para mí... No. Le ha empujado la Kai bajo torre. No sé si salen un poquito. Mira. ¡Uy, Aulus! ¡No, que fallo! Ya. No tal, yo estoy en Vayne, pero... ¡No, mierda, me has tuneado! Demasiado. Mira, cuidado que se viene aquí el desastre. No, pero no vayáis. Vamos, pánico me da este momento. Toda la partida, partiéndoles la cara, me matan una vez y se acaba la partida. O sea, las partidas que he perdido esta temporada, la mayoría han sido así. No, no, no van a presionar. 40 segundos para el Lord. Me voy a visitar. ¿Qué? ¡Ay, qué lejitos de casa estás! ¡Ay, qué lejitos de casa estás! Pero En la skin y el buff Del siguiente parche Ya os digo que Vayne va Va a estar muy fuerte Va a volver probablemente Al meta Me cago en Me están reventando Joder Y Johnson se volvió a chocar Es que Es que ya os digo que Lo del Roamer Es un caso imposible Buena Pero además es que El Bruno está pegando duro Y ahí que van Y ahí que van Bueno Bueno ¿Qué cojones lleva? Madre mía Menos mal Vamos Lleva un fantasma Escarlata Sí Fielos esperante Revolver Fantasma Y golpea el cazador Hombre Está bien para aumentar El La velocidad Del ataque básico ¿Quién es? Se la cae No Se me escapa La diferencia De ir de línea Experiencia Se lo va a llevar Mierda La diferencia De ir de línea Experiencia Es Que con línea Experiencia Normalmente se juega Con un purificar Entonces esas dos veces No me habrían matado Pero choca Me cago en Dios Qué malo es Tío Venga Fuera 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 Yo creo que esto se acaba aquí No De todos modos Ahí lo acaban matando El Minchita Malo no lo siguiente Vein pega muchísimo Vein es un héroe Muy infravalorado Y las KS Del Johnson Es que Hurra Que se acabó La partida Venga Pues nada Aquí la fiesta De la KS Ahí está la victoria De Esmeralda Me ha gustado Lo veo potente Poderoso Y nadie MVP Pues vaya Una pena Pero bueno Ha sido una buena partida De todos modos 10 con 4 Pues si no tenéis Para toda esa gente Que habéis Pedido que probáramos Esmeralda A jungla Ahí lo tenéis Funciona de 10 Así que os invito A que la probéis Farmear rapidísimo Así que nada Como siempre No olvidéis dejar Vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!